Hola mis cariños, buenas tardes, un beso para todos y para todas. Muchísimas gracias por pasar por mi canal de colonias, perfumes y perfumes nicho, Minasual. Quiero seguir con los perfumes de verano, femeninos, de larga duración o digamos duraderos, porque normalmente pues son perfumes que tienen los componentes, pues se evaporan digamos y con el calor pues terminamos con ellos antes, nos los ponemos y al ratito pues parece que no nos hemos puesto nada, pues no, he seleccionado más o menos los que sé que tienen una duración. También es verdad que en verano pues o en las épocas cálidas o sobre todo en verano y si estamos de vacaciones, ojalá que todo funcione bien y estamos de vacaciones y todo bien, pues piscina o playa o todo eso, con lo cual estamos siempre más metidos en el agua y no estamos tan pendientes de ponernos un perfume, pero si salimos a la tarde o a la noche pues nos gusta llevar algo que dure, ¿no? Incluso por el día, si hay gente que está trabajando y así. Entonces paso directamente porque no quiero hacerlo más largo. Ayer me quedé diciendo que el Noir, que es más intenso, de Gix Couture Viva la Lluis, que es este, es precioso, todos los frascos son divinos, este es muy parecido al otro de Viva la Lluis, solo que tiene frambuesas, grosellas, tiene unos frutos rojos pero muy muy frescos de salida, cítricos y es estupendo. Incluso yo me atrevería a ponérmelo también en un clima cálido por el día, ¿eh? Pero este yo creo que para las noches es ideal, para la noche es ideal y bueno, esto es para todo el año, pero yo me refiero que en épocas cálidas si es un día que se puede aguantar bien lo puedes llevar perfectamente y si no por la noche es una bomba de ricura. O sea que este es el Noir de Viva la Lluis Couture, de Viva la Lluis o de la Lluis Couture, en este caso tengo aquí uno que es fresquisísimo, este sí que es, es que es súper fresco, es el Peace and Love, paz y amor, falta nos hace, de la Lluis Couture. Pues fíjense, bueno, fijaros que frascos más bonitos, este es una pasada. Este huele, mmm, tremendamente, es muy floral, es para uso diario, podéis utilizarlo siempre pero más bien, como os digo, para el verano y de gran duración. Podéis volver a reaplicarlo, pero sí dura en piel, ¿eh? Y dura bastante. Este es muy cítrico, tiene grosella también, grosella negra, tiene jacinto, mmm, tiene un poco de melón, tiene manzana, una manzana verde, una gran smith de estas ricas como ácida un poquito, muy rico, mmm, tiene incluso amapola y un poco de, de, bueno, un almizcle estupendo, una raíz de orris y floral. Es una maravilla, de verdad, ya me he ido a reseñarlo, pero bueno, pues ya está en mis reseñas de algunos vídeos, lo podéis ver, fresquísimo y duradero, una maravilla, como os digo siempre. Eh, bueno, este, Loewe, el solo de Loewe. Ahí. Bueno, esto, ya veis como lo tengo, porque la verdad es que esto es un perfumón, esto es una exquisitez. Esto es para, voy a ponerlo aquí, para cualquier época del año, pero en verano es exquisito. Quizá los días de más calor no, pero sí, sobre todo tardes, noches que salgamos, tiene, aparte de los cítricos que tiene, tiene una, bueno, unas flores riquísimas, tiene fruta, tiene un poco de melocotón, durazno le llamáis, tiene jazmín, un almizcle súper, súper, un almizcle súper y un ámbar exquisito. Esto es una verdadera maravilla, Loewe, solo de Loewe. Os va a encantar, a requete encantar, es que es muy, muy buena. Las Loewe también a mí me encantan, me chiflan. Bueno, ahora os enseño. Hoy también sigo con las firmas, ¿de acuerdo? Otro día voy a hacer un poco todo, como siempre digo. Y luego, claro, tengo que reseñar tanto los de la maratón como los que os estáis enseñando de duraderos ahora de verano. Pero, y gracias, oye, por lo de ayer, de que si la blusa y que si tal, pues sí, ya me veréis un outfit entero. Me da mucha vergüenza, pero bueno, tampoco soy vergonzosa. Este, el Omnia de Bulgari, este es el Pink Saffiro. Este es maravilloso, es, vamos, súper fresco. Tiene las, tiene cítricos, tiene violetas, tiene rosa y, sobre todo, yo creo que, bueno, también tiene un poco de, un poquito de ámbar y el almizcle que le dan siempre ese punto tan exquisito. Y, por supuesto, también, también es de larga duración. Os lo recomiendo de los Omnia, de Bulgari, de la Casa Bulgari de los Omnia. También está el ametista y tal. Y huelen muy, muy, muy ricos. Yo tengo también el ametista y me encanta. Pero este lo veo más veraniego, por eso os lo he traído. Bueno, de aquí paso a Delancôme, el Eau d'Azur. Esto es riquísimo. Este es un flanker de cuando se sacó lo Delancôme de toda la vida, que es también espectacular y fresquísimo. Y para el verano es uno de los mejores. Yo compré este para variar, ¿no? Y la verdad que no me, me gusta más el de siempre, lo del Ancôme de siempre. Pero este tiene un punto más, entre círicos, más acuático. Sí, tiene como, digamos que, sigue siendo fresquísimo, porque es muy, muy fresco. Más acuático y más en la línea esta de la brisa del mar, como más sal, así, ese punto marinero, ¿no? Que le llamo yo. Este sería el D'Azur o D'Azur de Lancôme. Este también huele maravillosamente para todo el día. Este para todo el día. Paso a otro, que este voy, digamos que, poco a poco de menos a más, no sé, de menos a más duración tampoco. O sea, quiero decir, para mí, sí, un poco de menos que me gustaran, aunque me gustan todos a más. Pero bueno, esta, la Casa Ángeles Schleser, si lo leéis aquí, este es Citrus Pomelo. Tenéis también de naranja, que es súper rico. Y esto no se puede pedir más. Esto es, bueno, este es el frescor total. Y dura mucho, dura mucho. Bueno, dura mucho, unas cinco horas en verano. Para mí es una buena duración. Voy a ponerme por la otra parte. Salgo siempre súper perfumada de aquí. Es, bueno, su nombre ya lo indica. Más que nada, todos los cítricos. Tiene un pomelo rosa espectacular. También tiene algo de flores y un poco de almizcle. Y es fantástico. De la Casa de Schleser, de Ángeles Schleser, tenéis otros también que son muy frescos. Los podéis buscar o mirar. Este es el que tengo y os lo recomiendo, la verdad. Buenísimo. Una suscriptora me dijo que yo no he podido, porque no hemos podido salir, aunque se haya abierto bastante el estado de alarma y todo esto, se haya podido abrir. Pero nosotros tenemos confinamiento perimetral, así que no he podido ir a Zara. Y pedirlo tampoco ha sido posible, pero una suscriptora me ha aconsejado que hay unas, y os lo pongo en conocimiento, que hay una colección Summer, verano, en Zara, que es tan genial. O sea que os invito a que los probéis. Yo voy a probarlos y también os los voy a reseñar. Sigo. Aquí os hego de Roger Gallet, como os dije, y así saludo a mis queridos de mi farmacia preferida y maravillosa, donde yo compro estos perfumes que me encantan. Amelia Jiménez Resma, con todas sus chicas, que me encantan. A Cristina la tengo más tratada y siempre me dicen, ¿tú favoritos? Y era, ay, hombre, ese es el que es el chico que hay y es muy majo. Pero todas me parecéis un no more. Bueno, esto para vosotros. Este es el ginsengre o el jengibre exquisito. Y es exquisito, ¿eh? Esto nos miento, porque está el jengibre rojo, que es muy bueno. También podría llevarse en verano, perfectamente, pero ya más para la noche. Este es para todo el día. Esto, bueno, ya os he echado vosotros. Lo tenéis que estar oliendo. Esto es maravilla pura. Esto es como cítricos y con ese punto de jengibre, picosillo, como yo digo, pero el jengibre cuando lo rayas, que tiene ese punto un poco como tan olfativo, ¿no? Que lo huele si te da... A mí siempre me vigoriza. Es algo que lo tengo ya... Lo tengo controlado. Me revitaliza muchísimo. Pues este es de la casa Roger Gallet. Y es el jengibre exquisito. De todas formas, bajo os los pongo. Aquí tengo también el Neroli. Lo voy a hablar con vosotras. El Neroli facetí. El extracto de colonia. De Roger Gallet. Yo los he probado todos. Pero, vamos, este es fascinante. Si lo consigo abrir, si no, lo pongo en un unboxing. En uno de los de abrir perfumes. Pero bueno, voy de tiempo más o menos bien. Así que os lo quiero enseñar. ¿Veis? Este es como... Es parecido al otro. Es que según tienen los tamaños. O digamos que hay unos que son... Hay uno que es... Ya os enseño. Que son de otros tonos. Otros formatos. Pero bueno. Este que os había dicho es el jengibre. Para no confundirme. El exquisito. Y este es el Neroli facetí. Si no, pronuncio mal. Bueno. Aquí me hechao. Aquí también. Tengo los papeletos ahí. No sé por qué siempre os disparo a vosotros. A la cámara. Mirad esto. De verdad. Este es riquísimo. Este te lo pones desde por la mañana. Es duradero, ¿eh? Es muy duradero. Es delicado. Refinado. Es exquisito. Esto es... Buah. A mí me parece muy sexy. Porque los... O sea, los... Este es el extracto, ¿eh? Extracto de colonia. Hay otro que son extractos de perfume. Este no lo tengo controlado. La duración, perdonadme. Porque lo he abierto ahora. Ahora. ¿Cómo huele esto? Es... Ya os hablaré de la duración de este. Pero supongo que andará como los demás. Porque son muy buenos. Tienen... Los componentes son exquisitos. Este... Es que es un neroli. Como... Como si fuera un poco dulce. Pero un poquito dulce. Es fresquísima. Es exquisita. Es delicadísima. Y fresca. Para verano. Aunque ponérsela cuando uno quiere, ¿eh? Estos son de muy buena. Muy, muy buena calidad. Muy buen precio. Bueno. Voy a pasar rápidamente a otro. Si no, no me da tiempo. Quería hablaros de... Por supuesto. Del Mugler. No podía faltar. Aunque tengo más. De estos así. Pero el Mugler. El colonia de Mugler. Este es una maravilla. Y para verano. Dices, ¿Mugler en verano? Sí, sí. Mugler en verano. Y algún Mugler también. Que os voy a enseñar. A las noches. Perfecto. Esto es... Es muy acuático. Tiene nenufar. Tiene como... Parece como hiedra. A mí me da un toque entre marino. Entre... Tiene un poco de ciprés. Me resulta acuático, títrico, verde. Este es una maravilla. Y dura muchísimo. De Mugler. Aquí tenéis la estrella. El O de Colonia. Luego, quería enseñaros porque aquí hay dos que son... Os voy a enseñar las cajas. Son distintos. Este es el Floor de Figuer. La flor de la figuera o de la higuera. Y este... Él también es la flor de la higuera. Ya veis, difieren muchísimo los dos. Son súper requete buenos. No podéis hacer una idea. De verdad. Es que hay que tenerlos delante. La diferencia entre uno y otro. Este es más nuevo, digamos. Que es el que han sacado nuevo. Este es más cuadrado. Este tiene más colores. Es más redondo. Cualquiera de los dos. Yo me quedo con este. Desde luego. Me quedo con este. Me parece... Esto es maravilla pura. Aparte de oler a lo que son los higos, pero no son higos maduros. Es una higuera fresca. Como huelen las higueras en el Mediterráneo, nosotros, yo, que tengo muchas ganas de ir, desde luego, hay muchas higueras y huelen así. Y en verano huelen muy ricas, que es cuando dan los frutos, ¿no? Sobre todo las que tienen el higo. Los higos verdes también hay otro. Se llaman albacoras y demás. Pero esto sabemos nosotros. Mi pueblo. Bueno. Pues este higo que es fresco. Esas hojas de la higuera. La flor. El fruto. Y cítricos. Es una maravilla. Y duradera. Pero duradera. Y fresca. Y esta, pues también. Esta también. Voy a ver la diferencia. Esta es un... Es muy elegante. Buah. Esta es elegancia total. Elegancia máxima. Esta es un poco más... El higo es un poco más maduro. Entonces, bueno, pues para el verano, para las noches, sí que utilizaría mejor esta. Y esta la utilizaría para todo el día. Esta. Bueno, voy a pasar porque tiene que ir muy rápido. No me puedo dejar algunos. Hay muchos. Mirar en Mercadona, por ejemplo. Quienes podáis ir a Mercadona, tenéis Ikiru. Que la voy a poner aquí porque es que es igual que lo de Kenzo. Es la misma. Es la misma. No es que sea un clon ni parecida. Es... Tan acuática, tan rica, tan vibrante. Fresquícete. Fresquísima. Kenzo estarán unos 80 o 85 euros. Y esta creo que vale junto con la pequeñita. que vienen de bolsillo de ikiru ahí lo tenéis creo que valen unos 12 con 95 vale la pena ya lo siento porque no me quedan por reseñar también de una cara en new york es muy muy fresca y muy a limonada y por supuesto hoy sí que hablo de o de givenchy pero de givenchy para mí asma yo lo dije en una marca o mi una etapa de mi vida lo dije en uno de los vídeos en el de tag en el tag que hicimos entre varias compañeras bueno esto es a mí me parece irresistible de verdad esto es tiene pera tiene cereza tiene bergamota tiene flores jazmín tiene un montón tiene también un poco de notas de rosas así de pachuli pero un poco de ambroxan de ambroxía un poquito de caramelo y un poquito incluso de vainilla pero todo todo y tiene para mí yo le vuelo un punto animálico que debe ser el almizcle que tiene un almizcle un poco un poco animálico podría ser de una civeta de un animal así de ese estilo pero es fresquísima fresquísima elegante duradera finísima exquisita sexy bueno el o de givenchy es fantástica y voy a terminar que ya va siendo hora aunque hay algunas más con el o de rochas de toda la vida esto es es que un verano si no es de rochas no es un verano esto es así es que y además es icónica aquí esto es la antenito generación o sea una generación otra vez fresca duradera esto es cítrica aromática y aparte de los cítricos tiene geranio tiene musgo de roble y le da un es tiene es luminosa es muy luminosa muy vibrante te pone es energética energétizante perdonarme en me voy a como carina me voy a inventar los palabras energéticas antísima esto es te lo pones y vas fresca vas perfumadísima base o sea te huele todo el mundo es un perfume de verano muy duradero bueno quedan algunos más y los dejaré para otra ocasión os mando muchos besos y que os cuidéis hasta otro día